Música Como todos saben, este año estamos celebrando en nuestra diócesis de Valencia el primer centenario de la coronación canónica de la imagen de la Santísima Virgen de los Desamparados. Con este motivo, el día 29 de abril, a las 8 de la tarde, se celebrará en la Plaza de Toros una vigilia diocesana de oración y de estar con la Santísima Virgen María. En l'himne que es va a composar fa 100 años en la coronación, diem que en terres valencianes la fe per vos no mor. Es el lema de este año jubilar. Demanem-li a la Mare de Déu que continuï conservant viva la fe en les nostres terres. Música Música Música